¿Qué tal banda? Buenas noches, estamos esta vez con este encuentro de la Fuerza Armada de México contra la 101S Nuevamente le toca a FAM enfrentarse a uno de los grandes del competitivo La 101S tiene gran historial, definitivamente es de los más viejos y veteranos clanes de lo que es el competitivo mexicano Y pues ni hablar, les toca a los señores de FAM enfrentarse a ellos Están apenas entrando al servidor, ya van un poquito retrasados estos muchachos Debido de haber empezado a las 10 de la noche Pues ni hablar, esperemos a que lleguen a completarse ambos equipos, que se juegue esto en buena forma Pues todavía tenemos su prórroga de ambos equipos, ni hablar a esperar el tiempo prórroga de ambos equipos Ahí van llegando a la transmisión, escríbanme si se escucha bien, si algo está fallando Ayer tuve problemas con el micrófono, estaba hablando y estaba desconectado el maldito micrófono Pues ya estamos aquí señores, esperando a que FAM I101S sea completo de sus jugadores Y veremos en qué momento se logra esto Todo bien, dice Esteban Z, gracias canal por avisarnos Mel Espectre, Noches, dices Noches, buenas noches Ahí tenemos a Lobos, Berg Y Lobos contra Sinacal Brains Sinacal Brains o Sinacal Hears Sinacal Hears está descalificado, eh Ellos están descalificados por no presentarse dos encuentros Todo bien, audio y cámara Gracias Mel Espectre por apoyarme en ese punto También a Esteban Esteban Z Es hoy, a que horas es ese de Lobos contra Sinacal Brains No me pasan información, si no me pasan información Yo no los transmito, discúlpenme Pero es que también es obligación de los clanes Que pasen información para yo poderlos transmitir, no No nada más depende de mí Ellos, ellos no me pasan la información Estamos jugando en este momento contra ellos No, pues discúlpame, pero no me pasan información de nada No dijeron nada De hecho no tenemos ni banner de ese match No, 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 no sabía que jugaban hoy No nos echan un gritito a los streamers Decirnos, eh, aquí está contra Y esto, pues ni hablar Anda, discúlpenos, de verdad Y otro punto es de que ya no tenemos al señor Killing Ya no tenemos al señor Killing Ya para que nos ayude con las transmisiones Entonces nos vemos Me veo yo más apretado en transmisiones Y este, pues ni hablar Una disculpa ahí a los Lobos Sinacal Brains Este Que no, no nos dieron nada de info De su servidor Pues ya vemos a 101S completo Y ahora los vemos con 10 jugadores Pam también ya tiene 10 jugadores Koki Silva ahí están en los comentarios Un saludo y muchas gracias por tu fidelidad Que siempre estás aquí En las transmisiones Viendo las transmisiones Apoyándonos Ya te voy a dar este Moderador Para que me ayudes a Ahí a poner los Links Koki Silva Ya que tú eres de las personas Que nunca faltan en estas transmisiones Muchas gracias a cada uno de ustedes Los que están viendo Me parecen que hay 7 espectadores Muchas gracias Esperemos que esto se ponga bueno Y que se alargue, ¿no? Hemos visto muchas Muchas partidas bastante Bastante largas Ya sabes que yo soy fiel Si se nota Se ve Se ve Lo traes en la sangre Que bueno Pues esperamos a ver Que tenemos para el día de hoy El día de hoy también jugó el señor Mechanic Estoy con trabajo solo El señor Wallace sigue de vacaciones Lo tendremos el día de mañana Posiblemente ya Lo tendremos por aquí Pues me voy a hablar nuevamente solo A ver que sale el día de hoy De este encuentro entre FAM Contra 101S Que definitivamente yo tengo Excelentes expectativas Ya que FAM Nos dio un encuentro Bastante Bastante pesado Entretenido Juego en equipo Fuego cruzado al 100% Con la fuerza La fuerza elite mexicana Pues esta vez le toca con uno de los grandes 101S Que definitivamente tiene jugadores de gran calidad Como es Don Papi Como es el señor Pantor Y True Fabián El Tingiringui También es excelente jugador De Joker Pues creo que todos La mayoría La gran mayoría De los 101S Tiene gran calidad De juego Uno contra uno También me atrevo a decir Del lado de FAM También tenemos jugadores Reconocidos El buen War Freedom Que siempre está Este Como líder de ese clan Y ya poco a poco Destaca más ese FAM Definitivamente van Más este Van para arriba Se ve más este Más movido Estos señores de FAM Que Que definitivamente van avanzando Poco a poco Más y más Se ve el avance competitivo De este clan Definitivamente Que rollo con el pollo Dice HGarcia Un saludo carnal HGarcia Que también aquí anda Mel Spectre Oye Guan Igual Oye Ram Igual Para avisar El de B4 Contra el FAM B4 Gana por DFAO Ah caray No se presentó El FAM Que pasó A que horas jugaron Cabrones Es que no avisan No avisan Definitivamente Se arman Toda la mera hora Y no dicen Nada Pero ni hablar Golf Hazme un hijo Dice Aztec Aztec Y chigo Y chigo Algo así Gyo Stark Dice Fri se la come Iba a ser mañana Pero los men No lo jugarán Ah caray De plano ya No quieren jugar De plano Te dieron la Bueno ya veremos A ver en el transcurso De mañana A ver que pedo Para Si se va a jugar mañana Se supone que se va a jugar mañana Pues aguantamos Al día de mañana Dar el El veredicto Ya Hoy quieres mapa desempate También Pues esperemos Que tengamos un mapa desempate Un sabadito De Battlefield 1 No está nada mal Ya están respawneando Señores Ya empezamos con el El respawn De los señores de fam Y 101S Ya tienen la paloma Fam Le toca Buen lugar A los señores de fam Tienen la paloma En estos momentos Están escribiendo el mensaje Un lugar bastante abierto No creo que sea La mejor posición Para escribir una paloma Pero lo que pretenden Es escribirla rápidamente Buena Buena decisión Por parte de fam Pero en definitiva 101 No se va a dejar Definitivamente Estos 101 Son un clan Pesadísimo Que tiene un uno Contra uno Y juego en equipo Definitivamente Lo controlan Bastante bien Estamos viendo A los dos equipos De inicio Bastante apretado Esto Dice ahí Hi fam Vamos fam Dice ahí El señor Aztec Veremos De buena manera A ver quién Se la lleva Si fam 101 S Definitivamente Ambos equipos Tienen muy buen historial Buenas expectativas Tienen buenos encuentros Fam Me demostró También que tienen Muy buen juego En equipo Lo están demostrando En estos momentos Tienen el control De la paloma Están escribiendo Ese mensaje Ya tienen listo El mensaje Esperemos que lo lancen Vemos mucha Mucha Este Mucha granada De humo Al parecer Se llevan El primer punto A eso es a lo que me refiero Fam Definitivamente Se ve que ha estado avanzando Ha estado Recuperando ese competitivo Que de repente En algunos torneos Lo pierde Y se ve distraído En este torneo Los vemos fuertes Los vemos con Mucha jugabilidad Bastante dominio En cada una De sus partidas Y Ahí están los resultados Se llevan el primer punto Nada está escrito todavía Pero Este Tienen el primer punto La primer paloma Es para fam Están jugando Bastante Bastante bien Vemos Muchísima granada De humo Es una estrategia De juego Están válidas Bla 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 Ya lo saben Que no Hoy Hoy quieres mapa De desempate También Si Definitivamente Si Este H García Le dije A ver que dice Vamos fam No están escribiendo Mucho Creo que ya Enviaron La segunda paloma Me distraí un poquito Ahí Ya enviaron El segundo punto La segunda paloma Estos fam Vienen Con Todo Vienen Con unas ganas Bestiales De matar Y de De hacer puntos Están jugando Bastante bien 101 ¿Qué pasa? 101 Definitivamente Es un clan Que es muy fuerte Pero no les está funcionando El día de hoy Están Este Quedando a deber Ham Viene bastante Pesado A huevo Dicen ahí En los comentarios Bien Bastante Intensos Estos fam Muy bien Por ellos Tienen el segundo punto Saben que están Contra un equipo Fuerte Que tienen que jugar A esta A esta calidad Con todo Definitivamente Estos 101 Se ven presionados Se ven En este momento Presionadísimos En que tienen Que mantener Esas palomas Debido a que ya Tienen una ventaja De dos Puntitos Dos palomas Ya tiene Fam Y 101 Pues no traen Más que las ganas De jugar Nada más Porque no No han escrito Ningún mensaje Están en En el trayecto Está Un poquito Lento La escritura De ese mensaje Pueden hablar Empieza 101 Es hacer Una buena Línea defensiva Mucho humo Vemos todavía También De lo que es El mapa Y más aparte Que avientan Estos jugadores Es un Un campo De batalla Como tal Se ve El campo De batalla Exactamente Así Mucho humo Muchos balazos Mucho fuego De cobertura Ahí vemos La paloma El puntito De 101S Ahí va señores Anotadísimo Sin nada que pelear Ahí está el primer puntito De 101S Y es lo que digo ¿No? 101S es un clan fuerte Y no se va a dejar Morir tan fácil Definitivamente Definitivamente Vamos a ver Algo más apretado 101S dejó Dos palomitas Ahí Este Para Faun Pero ya hasta Empiezan a agarrar El ritmo Definitivamente Empiezan a tomar Cartas en el asunto Ya tienen Dos a uno Banda Tenemos un Dos a uno En estos momentos 101S toma el control De la paloma Se está moviendo Todo su arsenal Toda su línea defensiva Veremos Que Que sale de esto Señores La tiene Fashion Kila Fashion Kila 25 la tiene No se ve presionado Ya envió la segunda paloma Esperemos que Esa paloma Salga del campo De batalla Y así es Banda Debemos Un dos a dos Esto se pone Más apretado De lo que estaba Esto se pone Más Más apretado De lo que estaba 101 Reacciona Se da cuenta Que estaba Jugando Con una intensidad Baja Y ahora Se iguala A lo que es El equipo De fan Fame Está jugando También bastante Bien Mucho juego Definitivamente Mucho fuego Directo Muchos Uno contra Uno Ahí lo estamos Viendo en pantalla Mucho En cualquier Parte del mapa Vemos Mucha intensidad De juego Pero la paloma La está escribiendo En estos momentos No está la paloma Todavía no respawné Esa paloma Estamos viendo En que parte En que sección Del mapa Respawné Esa paloma Para seguir La ver Ahí Por donde Se está moviendo Esa paloma Que no la vemos Ya respawnió Señores Ya respawnió Al parecer Se salieron Del mapa Esa paloma Se reinició Y toma control En estos momentos FAM Del lado Del imperio alemán Equipo azul Tenemos a FAM En estos momentos Escribiendo Su tercer paloma Y este Y también Estamos esperando A que 101 reaccione También con esta Tercer paloma Que sería El gane De la ronda Pero no del match Ahí está El punto de FAM Definitivamente Esa paloma Se va a ir Sin ningún problema Ojo Ojo Equivocado Mi comentario Esa paloma No sé No sé de dónde Pero esa paloma No se fue Tenía una muy buena Cobertura Estaba en una muy buena Posición FAM Para lanzar Esa paloma Y no se fue Lo vemos En estos momentos Al lado La posición perfecta Para lanzar Esa paloma Solamente hay que hacer Una línea Muy fuerte Defensiva En esta sección Del mapa Y podrían lograr Algo Los 101S Muy bueno Muy buena Primera ronda De inicio Estos Estos dos equipos Están jugando Bastante bien A la altura Definitivamente Repito A FAM Lo veo Más fuerte Que nunca Se están viendo Ya muy Muy decididos A A A destacar En el competitivo Y FAM Definitivamente Ya lo está logrando En estos momentos Nos está dando Una calidad De favorito También para la final 101S Logra esa paloma Y se va Señores Esa paloma Si se va Y es victoria Victoria Indiscutible De 101S En estos momentos Se la lleva Los señores De 101S Señores Ahí está La victoria Tres espectadores Muchas gracias A cada uno De ustedes Un saludo También a cada uno De ustedes Y ahí está La victoria Primera Ronda Ganada Para los señores De 101S Bueno Ahí les dejé En comentarios El link Para que se suscriban Al canal Del señor Wallace Ahí tendremos La repetición De este match Que acabamos de ver Bastante intenso Bastante bueno El comentario Está muy tranquilo Esos de fam Ya se durmieron Debido a que su equipo Está perdiendo Al parecer Falta la porra Que pasó con A2 Siguen en el torneo Se supone que sí Se supone que sí Saca los doritos No Ahorita no No hay doritos Hay palomitas Vamos fan Segundo mapa Es nuestro Dice Aztec Aztec Chico Esperemos que sí Definitivamente Juegan muy bien Fan Pero flojearon Poco a poco Vimos a 101S Agarrar el ritmo Y este Pues ni hablar Necesitan presionar A la par de 101S Que definitivamente Agarraron un ritmo Bastante bueno Saquen las guamas Sería bueno Definitivamente Hacen falta Las caguamas En vez de estar Transmitiendo Creo que ahí Hoy se jugaron Más match Pero no Este No pasaron Información De servidor Y nada De eso Pues ni modo Se lleva La estelaridad Estos señores De fan Contra 101S Y pues A ver que A ver que pasa A ver que show Con estos Señores que ya Nos dieron la primera Ronda Ahí vemos Las eliminaciones Muertes De estos dos Equipos Se ve Muy superior En cuanto A eliminaciones A los señores De 101S Tienen Más positivos Y muertes A su favor Y 101S Que diga Fam Se ve ahí Con un poquito Más de negativos Pero jugaron Definitivamente Jugaron muy bien Un buen inicio Definitivamente Y los tacos Transmitiendo Y pisteando Sería bueno Pero lo malo Es que Casi no tomo Luego Para colmo Otra vez Solo Dicen ahí En comentarios Como dijeron Hace ratito Nuevamente Solo Este mapa Peligrosísimo Peligrosísimo Porque este mapa Definitivamente Es el mapa Blanco De las palomas Esas palomas Mueren Muchísimo En este mapa Vemos ahí A los dos equipos Acomodándose Todavía falta Tiempo Para que comience La segunda ronda Si es que pactaron Un poquito antes Y si no Pues ni hablar Todavía tienen Tenemos 5 minutos Para platicar Ni tú te la crees No de hecho No Yo casi no tomo ¿Cómo crees Este coqui Yo soy de las personas Que casi no toma Pero Si No digo que no Si yo tomo ¿Quién ganó El primero? El primero La primera ronda Se la lleva 101S Un 3 a 2 Bastante intenso Bastante bueno Ahí ya les dejé El link En comentarios Para que vean La transmisión La repetición En el canal De Wallace Ahorita se las vuelvo A poner Este Terminando esto Enseguida Intentaremos Subirlo al canal De Wallace Para que Para que la vean La repetición Más tarde Ahí está señores Les dejo El link Del señor Wallace Para que se suscriban A su canal Para que vean La repetición Esta Esta Primer ronda Muy intensa Bastante corta Pero muy intensa Definitivamente A comparación De otras rondas Otras partidas Pues Si se fue Algo rápido Si se fue En tiempo normal Pero Muy intenso Definitivamente Fama empezó Con un ritmo Bastante bueno Se llevaron Dos palomas Sin ningún problema Y poco a poco 101 Se agarró Retmo En el transcurso De la ronda Y pues Ahí está Señores Su primer Partida Su primer Ronda Ganada Y esperemos Que en estos momentos Los señores De fam Tengan una Estrategia Bien definida En este mapa Y puedan lograr Recuperar El empate Y que puedan Este Que puedan Llevarnos A ese maravilloso Mapa Que es Sombra del gigante Como siempre Yo esperando El empate Como dice ahí H.Garcia GoCarnesh Dice H.Garcia Un saludo A esos Camaradas De De Carnesh Y ahí está Cletus Cassidy Carnesh Un saludo También para el camarada Ahí dice Go101S GoPantors Ahí tenemos Ya este Las primeras Porras Kinnin Regresa Jajajaja Está bien Ya voy a dejar Transmitir Ya para que no Para que me extrañen A mi también Jajajaja Pues ya están Los primeros Respawns Pactaron En el minuto Trece Ojo con esto Señores Pactaron Minutos Antes Fam Tiene el dominio De la paloma Lo acaban de tumbar Están Desgastando Primero Quieren Llevarse Esa paloma Sin ningún Problema War Freedom Leader De este clan Empieza a escribir El mensaje Sabe que Escribir el mensaje Es muy importante Y decide Escribir el mensaje En una zona peligrosa Definitivamente Se me hace peligrosa Es el centro del mapa Pero está escribir Pero está escribiendo Y está logrando Muy bien La escritura De esa Paloma Del mensaje Perdón 101S Se ve Con la necesidad De matar A quemarropa Y pues ahí está War Freedom Le tocó Que le tumbaron Su paloma Tenía muchos Asediando Esa casita En el centro Del mapa Y ni modo Le tocó Una paloma Fallida Se fue Esa paloma Quedó en el terreno De batalla muerta La primer paloma Muerta En este mapa Yo definitivamente Digo que Morirán Varias En esta Más de tres Si van a morir Ahí tenemos Al señor Pantos En cámara Lo hace en picadillo Y le toca Ahí Ver Cámara aérea Enfocando A la paloma Tiene Safkill One Tiene La paloma Está escribiendo Vemos Mucha Muchísima Granada De uno En la zona Quieren mandar Esa paloma Se la eliminan Rapidísimo Rapidísimo Ni siquiera Ni siquiera Dejaron levantar Al jugador Ni siquiera Dejaron levantar Esa paloma Que levantara Abuelo Y la tumbaron Rapidísimo Dice Go B4 Melespectrek Juegan Mañana Dices Si es que Si es que Se presentan Estos muchachos Pues juegan Mañana Y si no Pues ni hablar Veremos una derrota Por default Este FAM Está escribiendo En estos momentos El mensaje Ellos tienen Más dominio De la paloma Saben que Tienen que ganar A la de Agüevo Quieren irse Con buena posición En la tabla En su grupo Vemos ahí A los señores De FAME Enviando la paloma No se va Segunda Paloma Eliminada Tercer paloma Eliminada En este mapa Señores Bien lo dije Bien lo predije Que en este mapa Definitivamente Mueren muchísimas palomas Y ya llevamos Tres en este momento Jael Fan Venga cabrones Con todo Dice Astechingo Definitivamente Están jugando Con todo S Esa jugabilidad Intensa Tienen más Más dominio De la paloma Más dominio Del objetivo Están siendo Bien certeros En sus disparos Están jugando Muy bien Definitivamente Hay que reconocer Que les toca Un equipo fuerte 101S No es un equipo Nada fácil Ya vemos Escribiendo A 101S Su paloma Se la eliminan Lo eliminan Al portador Se queda la paloma Sola Ahí vemos Tres Cuatro integrantes Cerca de 101S Esa paloma Se va sin problemas Vemos muy Descuidados A Fan En el lanzamiento De palomas Ahí vemos El primer puntito De 101S Se lleva la paloma La primera Que escriben Y la primera Que lanzan Ojo Cabrén Cabrén Ojo con Fan Que Está descuidando El lanzamiento De las palomas Y se lleva El puntito 101S De su primer paloma Lanzada Y tres Lanzadas De Fan Y no se consiguieron Veremos Que nos tiene Que ofrecer Al respecto Los señores De Fan Ya que 101S Fue que definitivamente Desafaltaba Agarrar ritmo Ritmo Al principio Y ahora Si se ve Su verdadero Su verdadera Cara De 101S Que ya Está ganando Dos Dos Este palomas A su favor Se ve presionado En estos momentos Los señores De Fan Que están Haciendo Un excelente Trabajo Pero 101S No es un rival Y que pueda Subestimar Y se está Ganando En estos momentos Dos puntitos Señores Fan Ojo con Fan Esperemos Que puedan remontar Esperemos Que puedan Darle la vuelta A esto Que se lleven El empate Definitivamente Me gustaría mucho Fan En partidas Como estas Da Todo Todo Definitivamente Juegan muy bien Pero los está Desgastando 101 Tiene una línea Defensiva Esparcida En más de la mitad Del mapa Y no los dejan Pasar Y no los dejan Avanzar Ahí se está No los dejan Definitivamente No los dejan El único que vemos Más cerca Es a War Freedom Esa paloma Se está yendo Señores Esa paloma Se fue Fan Descuidó Las palomas Tuvo una buena Intensidad Tuvo bastante Bien A la altura De 101S Pero el lanzamiento De palomas Fue inminente De 101S Y se lleva La partida Banda Ahí está Nada Que no pieran Todos los 19 Espectadores Gracias por ser Sábado No esperaba Menos Que bueno Que si llegó Bastante gente Este Pues ni hablar No Ya Vemos La derrota De los señores De fam Contra 101S Bastante juego Muy bueno Definitivamente Demostrando La fam Un buen Competitivo Ya se ven Muchísimo Más Avanzados Y fuertes Pero 101S No es un rival Que pueda Subestimar Es un clan De primera Es un clan Competitivo 100% Reconocido Y pues ni hablar No Ahí vemos Ahí vemos Las scores Las eliminaciones Bajas Del equipo De 101S Y de fam Obviamente Vemos nuevamente Los señores De 101S Con un poquito Más De kills A su favor También vemos Hay unos negativos Un poquito Más parejo El asunto Pero Definitivamente Definitivamente 101S Se lleva La ronda Se lleva La partida Se lleva El match Completito Guau Ramter Rifas Tú solo Muy bien Por ti Muchas gracias Muchas gracias No todos Piensan lo mismo No todos Tienen Muchas gracias Por tu apoyo Muchas gracias Por Por esas buenas Vibras Les invitamos A que sigan El canal Aquí estaremos Transmitiendo El resto De los match Del torneo Veremos Si ahorita Tenemos algo Para transmitir Y si no Definitivamente Nos vamos Con esta Gran partida De 101S Contra Fam Que jugaron Definitivamente Muy bien Fam Definitivamente Entró Con Con todo Poco a poco Fueron ahí Cayéndose Cayéndose Al grado De que 101S Se vio Superior Y los mandó A dormir Sabadito Temprano Le dice 101S Sabes que No hay nada Que festejar Aquí para ti Adiós Papu Hay amor Aquí se cocina Nada Nada Que ver Ahí estamos Hablando De Amor 100% Por el Meca Ya ves Ahí está Ahí está Ahí está El comentario Siempre Amistad Y apoyo Aquí a la Organización Muchas gracias De verdad Se les agradece Ahí tenemos A Mel Espectre A Lucy Lucy Un saludo Para Lucy Ella también Un saludo Y un besote Especial Para Lucy Que aquí está Viendo la Transmisión Pues ni hablar Señores Se acabó Esto Se acabó Yo me empiezo A despedir Tuvimos un buen Encuentro Felicidades Ambos clanes Felicidades Especialmente A 101S Que se lleva El triunfo Y pues también A FAM Que cumplió En tiempo Y forma Hubo un Ligerito Retraso Pero muy Muy bien Muy bien Estos dos clanes Que jugaron A la altura Muy buen match Y ni hablar Se ve la superioridad De 101S Nuevamente Se ve Que son Expertos En el competitivo Y ni hablar Un saludo banda Definitivamente Me despido Veremos si hay Algo más adelante Y si no Pues damos Por terminado Las transmisiones De hoy Les dejo El canal Del señor Wallace Para que se suscriban A su canal Y vean La repetición Y este Y que Y que también Invitándolos Nuevamente A suscribirse En este canal Que vamos a estar Transmitiendo El resto Del torneo Bueno pues Sin más que decir Esperemos que Mañana tengamos Al señor Wallace Nuevamente Aquí Y este Y al señor Mechanic También Aquí Transmitiendo Ya mañana Creo que ya Reanudamos Tareas Con Estos dos Grandes Comentaristas Y este Ni hablar Bueno Saludos Carnales Muchas gracias A H. García A Coquis A Lucy A todos Y cada uno De ustedes Los que todavía Ya no escribieron Se les agradece Muchísimo Su preferencia Estar aquí Viendo las transmisiones Muchas gracias Nos vemos El día de mañana Con más transmisiones Más Match Y más De este torneo Que es la ESL La ESPORT Battlefield Latinoamérica Pues ni hablar Nos vemos Banda Un saludo Bye